Hola Cristóbal, gracias por la compra. Acá tengo el equipo que hizo favor de adquirir, es un celular Blackberry modelo 8120, es para Telcel. Me adelanté poniéndole su pila y un chip de prueba Telcel 4G, así luce el equipo. Trae todavía hule protector aquí atrás, se puede ver la tapa. Le voy a aprimir este botoncito hacia arriba así, y así luce el equipo por dentro. Esta es la pila, es una pila nueva. Ahí está la tapa, también es nueva, se la vamos a poner, se desliza para abajo así y queda cerrado. Dentro de la cajita, lo que va a venir, bueno ahí en la publicación menciono que es un cargador genérico. La verdad es que encontré el cargador original, por ahí tenía yo alguno guardado y este, pues aquí se lo mando. Es un cargador Blackberry, es original, y su cable de transferencia es USB, especial para este tipo de terminación, ¿sale? Ok. Fuera de la cajita, lo que yo voy a estar enviando, pues es la funda esta, es una cartera para dama, es una cartera blanca, trae para la muñeca, y esta es original Blackberry, aquí se puede ver, ¿sí? Está muy bonita, por dentro trae espejo, sale. Y también le voy a estar mandando este pequeño obsequio, ¿sí? Espero que sea de su agrado. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita, ya que tiene este, el chip puesto, y está dando señal, y la pila luce llena, vamos a darle una llamada a este chip, y ver que funcione correctamente el equipo, ¿sí? Repito, es un chip 4G, le estoy poniendo un B6.4, se puede decir que son actuales, ¿sale? Ahí está la llamada, entró perfectamente, voy a levantarlo, y voy a contestar acá, voy a poner altavoz, bueno, 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 voy a colgar, muy bien, como se ve funciona perfectamente, si oprimimos este botoncito dos veces, nos aparece aquí el panelito este general, donde podemos hacer cualquier configuración que queramos, ¿sí? Ok. Son equipos Vitax, son equipos antiguos, ¿sí? No hay que esperar de ellos tanto como redes sociales, Whatsapp y todo eso, porque no son para eso, ¿sí? Son equipos que normalmente los compra gente que alguna vez ya tuvo estos, y le gustaron mucho, les trae algunos recuerdos, ¿sí? Cabe mencionar que esta partecita que viene en cromo, no sirve para dirigir el trackball a ningún lado, ¿sí? Es muy importante que no la esté maniobrando, porque sí se quiebran unas patitas que tiene atrás, ¿sí? En este caso quiero que se vea, va bien, va fijo, ya lo chequeé, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay gente que piensa que maniobrando esto, la flecha hasta se va a menear, y no, esta parte que es cromada no se menea, ¿sí? Lo que se menea nada más es la bolita y de ahí se maneja el equipo, ¿sí? Por favor, cuidado con eso. Vamos a apagarlo, voy a mantener primero el botoncito este, está apagándose. Lo voy a destapar, ¿sí? Aquí abajo otra vez. Voy a extraer la pila, ya que esté acabado de apagar, ya apagó. Voy a extraer la pila, ¿sí? Acá arriba, más que no tengo uñas. Esta es la pila nueva, ¿ok? Así está. Aquí está el chip, es un chip moderno, ¿sí? Es un chip 4G. Normalmente les pego Yurex aquí atrás y les recorto sobrante para que no se estén jugando. Así lo usé ya sin chip ni sin pila, ¿sí? Esa sería toda la prueba de funcionamiento. Agradezco la compra, le mando saludos.